No tiene que los clubes hagan pruebas rápidas. ¿Para qué hacen pruebas rápidas? ¿Cómo piensa solucionar esto la Liga de Fútbol Profesional? Las pruebas rápidas son una porquería, ¿no? Yo creo que las pruebas rápidas, eso se tendría que... que evaluar según los especialistas. Lo han explicado, en determinado momento, para comprobar determinadas cosas puede servir una prueba rápida. Pero en estos casos, por lo visto, no. Tiene una utilidad especial la prueba rápida. Pero en este caso, no. Si Liga hizo pruebas rápidas y pruebas PCR, y las pruebas rápidas no mostraron contagios, y las pruebas PCR sí. Es inútil que los clubes sigan haciendo esas pruebas rápidas. Pero es de la mague, pues, Javier. Es de la mague. Exacto. Pasa por ahí, por lo que tú dices. Porque Melec, al día siguiente, el sábado, publicó una información que decía se realizaron las pruebas correspondientes sin resultados positivos. Tú dices, ah, qué bien. Pero no especifica qué pruebas. No dice, realizamos las pruebas PCR. Porque si realizas pruebas PCR, no pones en el boletín de prensa como Liga lo hizo. Es lo que tú manifiestas. Es el amague. Es el amague para que se proyecte una situación de tranquilidad. Lo importante, Javier. Que creo es lo que le conviene al fútbol. Javier, lo importante son las apariencias. Las apariencias es lo más sustancial en la vida de una sociedad. Las pruebas rápidas son una porquería. Escucho amigos, conocidos, oyentes, jugadores de fútbol, tienen un margen de error altísimo. Son una porquería. Acá un médico ya nos escribe y nos dice ¿para qué sirven las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas sirven para determinar inmunidad de una persona para una infección. Es decir, si desarrolla defensas. El problema para el diagnóstico es que depende del cuerpo para la producción de anticuerpos que demore más o menos días, dice el doctor Esteban Doroña. Entonces hay una utilidad en determinado momento, pero en estos casos no. No, no sirve. Por lo visto no sirve. Pero las pruebas PCR son caras. Y entiendo que tampoco están obligados a hacerlas, ¿no? Los clubes. Liga hizo las pruebas por un tema de control interno, de responsabilidad de liga. Que me parece, volvó a decir, perfecto, en buena hora, que así hayan pensado y así sigan pensando, ojalá. Y la inquietud ahora es, los otros equipos también las van a hacer de manera frecuente. Las hicieron antes de los amistosos del fin de semana. El fútbol femenino, Javier. Exacto, claro. Digan de frente. Muera el que muera, contagie el que contagie. Se tienen que jugar los campeonatos. La vida tiene que seguir. ¡Punto! ¡Listo! No, pero no digas eso tampoco. Que se cuiden los que puedan. O guardamos apariencias, Javier. Es mejor. Es que es lo conveniente, lo que conviene en este momento. Que le digas a la gente que las pruebas resultaron negativas, pero no especifiques qué pruebas hiciste. Y esto, hay que decirlo, ¿no? Se lo tiene que comentar. Ya luego ustedes tendrán, tendrán, perdón, que responder. Me refiero a los dirigentes del fútbol. Aquí no se organizan el campeonato. Por lo que pase, ustedes tendrán que responder. El campeonato ya se viene. Es el quince, se reinicia el torneo. Positos Serrano, hay pruebas rápidas con toma de muestra de sangre donde los doctores identifican el IGM y el IGG y con esos resultados se toman decisiones. En el mercado hay PCRs desde sesenta y cinco dólares. Tomas de sangre para los periodistas, tomas de sangre para los dirigentes. ¿Cómo mismo es, vea, Positos? Usted en temas médicos sí está más inteligenciado. Qué gusto, Positos. Hola, Luis Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un saludo a Javier, a Juan Leo, a David, amigos oyentes. Buenas tardes. No es que no sirven o son una porquería las pruebas PCR, perdón, las pruebas rápidas. Se las utilizan para determinar o no son en realidad diagnósticas, ¿no? Es de lo que he podido escuchar y leer. Además, depende también el tiempo con el tiempo en el que se las haga, ¿no? Dependerá de aquello el resultado para saber si es que se generaron o no se generaron anticuerpos en el organismo. Pero no es para diagnosticar si es que ese momento alguien está o no con la enfermedad. Es así. Esas son las diferencias que se han marcado entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Por eso hay estos inconvenientes y esta gran cantidad de falsos negativos, ¿no? A veces también se han dado falsos positivos y por eso se han generado problemas con las pruebas rápidas. Está muy complicado el tema del regreso al fútbol. Leía que Guayaquil va a entrar nuevamente en un régimen bastante más estricto del que están manejando hoy por hoy. Se van a prohibir nuevamente las reuniones de el número que sea de personas, ¿no? De dos, de cinco, de diez, de veinticinco, de doscientas, de quinientas. Se van a prohibir nuevamente porque se ve con preocupación en Guayaquil el aumento de las mismas y el contacto de muchas personas sin mascarillas y sin guardar la distancia social adecuada. Yo creo que está complicando mucho la vuelta del fútbol porque la enfermedad no está controlada. Es que el fútbol tiene que seguir, hay compromisos económicos. El fútbol debe seguir todo, se enferme el que se enferme. La enfermedad no está controlada, ni siquiera en Guayaquil donde parecía que está bien. ¿Qué nos importa? Pero el fútbol es lo más importante para los ecuatorianos. Sí, pero no hay las garantías para poder hacerlo. Está bastante difícil. Yo creo que no se va a poder reactivar. Incluso leía que la persona encargada precisamente de manejar este tema del coronavirus en Guayaquil ha mencionado que no está de acuerdo con la reapertura de las playas en el país. Ojo, ¿a dónde está yendo el tema? ¿Y qué va a suceder en un par de semanas? Miren, en una ciudad donde parecía estaba controlado el tema se van a tomar medidas más estrictas. Las medidas empiezan a ponerse más fuertes en el país. Ya desde hace un par de semanas o desde la anterior semana desde este fin de semana en realidad. La ley seca, el toque de queda desde más temprano. Está muy complicado la situación. No hay garantías para que el fútbol regrese. ¿Pero qué nos dice Juanito Leo? Él también es una persona que puede hablar con propiedad acerca de las pandemias. Así que, Juanito, adelante, por favor. No te olvides que esta es una radio en la que habemos también epidemiólogos. Juanito. Hola Luis Miguel, Javier Omar, Pablo, David, Esteban, buenas tardes. ¿Cómo están? El asunto pasa también por la urgencia económica de los clubes. Soy a los dirigentes que se ha perdido tanto dinero, que es complicado el tema, que en algún momento van a tener que cerrar todo si esta situación sigue. Los auspiciantes con toda la razón se empiezan a alejar. Entonces, hay que volver. porque uno pensaría que con lo sucedido el último viernes en liga para pensar dos veces para ponerle un freno y conversar. Pero todo continúa porque dicen que es parte de los protocolos, que se está expuesto a la situación, pero que todo camina. Entonces, va a retornar más allá de lo que se puede argumentar por parte de la gente que conoce a fondo los doctores, los epidemólogos, los científicos, todos que sí se conocen, que están al tanto de la situación, pero el fútbol es el fútbol. Es para tomar precaución, para asustarse, para frenarse, para decir esperemos un rato, pero como viene la televisión y yo ya no tengo dinero, no voy a pagar, hay que pensar. Y además se añade es que desde la Comebol hablan que la Copa Libertadores volverá, que va a pagar los vuelos charters, que no habrá ningún tipo de inconvenientes, que se hará presente la Comebol, porque también hay la presión de los sponsors, sobre todo de la televisión, que va a suceder, el balón volverá a rodar, en algunas partes ya ya se juega y el resto de países parece que no serán la excepción. La Radio Redonda Inicio de Espacio Publicitario En 30 segundos tómalas una buena decisión, disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo, el nuevo V3 de Changán, la marca china más vendida en el mundo, con Zoom Roof, Radio Touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más, un full equipo con crédito directo o entrada desde 2399 pagando desde enero de 2021, es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1, Changán, calidad sin rivales, aplica condiciones. fin de espacio publicitario. La Radio Redonda Terminó la espera, la angustia, no hay más dudas, el fútbol nuestro de todos los días vuelve, vuelve el fútbol, y las pasiones y las razones las vamos a tener en La Radio Redonda. Espéranos. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 la Radio Redonda. Efectivizando tus pasiones, la Radio Redonda, una frecuencia fanática. La Radio de Fútbol. Mira quién habla. Mensaje, el sector de la construcción, fuimos los primeros desde mayo en trabajar presencialmente. Nos hacen pruebas rápidas de toma de sangre cada 15 días y a la mínima sospecha se pone en cuarentena al sospechoso. Pregunta, Javier, y disculpa que a cada rato te esté preguntando, pero yo soy una bestia, no entiendo esto de la COVID-19. Porque nos vendieron la idea que podíamos hacernos pruebas rápidas, 30, 40 latas y listo. Pero ahora veo que las pruebas rápidas son con toma de sangre, Javier. No, lo que pasa es que el apoyo ya explicaba también, las pruebas no son de diagnóstico, si cabe el término. Mira que estamos hablando de cosas ya que están lejos de nuestro conocimiento, la verdad sea dicha, pero está relacionado con lo que uno ha leído, ha escuchado, a gente especializada, lees también en las redes sociales, etcétera, etcétera. Estas pruebas son con toma de sangre. Las pruebas rápidas son así. ¿Cómo imaginabas que eran las pruebas rápidas? Luis Miguel. Sí, 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 Javier, lo que pasa es que ahora, Dios mío, me están llamando de mi de mi seguro médico privado de la medicina prepagada, le digo, vea por Dios, usted, qué puntería, me llama, yo trabajo de cuatro a seis, llámeme a las dieciocho cero cinco, llámeme a las quince horas con cincuenta minutos, ya le dije, de dieciséis a dieciocho estoy trabajando en el micrófono, al aire, discúlpame, por favor, Javier Omar, y como es un tema importante, porque esto también quiero empaparme, mi seguro médico me cubre de un posible contagio de COVID diecinueve, de eso vamos a hablar más adelante, Javier, si me puedes repetir la conclusión. No, yo te decía, Luis Miguel, la prueba rápida requiere una toma de sangre. Sí o sí. Sí, claro. Pero eso no dijeron al inicio, pues, o en los primeros meses. Suponíamos que era una pruebita desechable, rápida, barata, y ya, pero nos damos cuenta que es con toma de sangre. Sí, bueno, yo sé que es así, la prueba rápida, es con una toma de sangre y tienes el resultado, pero creo que nos estamos dando la vuelta en lo mismo. Y la toma de sangre es rapidísima. Claro, porque es en el en el dedo. Sí, sí, pero y esa muestra, digamos, pasa algún aparato electrónico y al tiro te dan la información. No, es la prueba la que inmediatamente reacciona a. Por eso se llama prueba rápida. Sí, pero una prueba rápida de 10 segundos, es decir, la muestra. Pero no te preciso exactamente el tiempo, pero en ese momento tienes el resultado. Ya que sean 5 minutos, 10 minutos. Exacto, no sé el no sé el tiempo que demora, pero pero no tarda mucho tiempo en en darte el resultado. Yo no me he hecho la prueba. Ojalá que. 10 y 15 minutos. Ya, eso es lo que tarda, pero tienes el resultado ese día, o sea, prácticamente en ese momento. ese resultado, Pollo Serrano, usted me decía, no es diagnóstico. Con ese resultado, con esa prueba, se puede evaluar si es que la persona, por ejemplo, ha generado anticuerpos, que eso se los puede generar, incluso después de haber pasado por la enfermedad. Por eso es el temor con estas pruebas, y de lo que me han explicado, y he leído también, hay un determinado tiempo que debe pasar, entre el contagio y el momento o cuando da positivo en realidad este examen. Es decir, si es que se hace muy rápido, seguramente no se encontrarán los anticuerpos. ¿De cuatro a seis días, mínimo? Aproximadamente es de lo que he leído aquello, ¿no? y me han explicado de igual manera lo mismo. De cuatro a seis días dicen que se presentan los síntomas, de cuatro a seis pueden ser a los ocho, a los diez, por eso las cuarentenas son de catorce días. ¿Cuándo te escribieron del sector de la construcción te dijeron que se hacen pruebas cada cierto tiempo? Cada quince días, cada quince días, Juan. Ya, pero para volver a la actividad se realizaron pruebas PCR, uno supone, como en los equipos de fútbol es lo que se dijo, pruebas PCR para retornar y cada cierto tiempo las pruebas rápidas. ¿Cuál es el término exacto ahí? ¿Qué grado de sensibilidad tiene esa prueba rápida para poder continuar o no en actividad o detectar que debe cuidarse, que debe hacerse una nueva prueba? Es un alto grado, un porcentaje alto. Te hacen la prueba rápida en la mañana y el mismo día en la tarde tienes el resultado. Es cuestión de unas cuatro a seis horas. Menos tiempo me parece que es. Creo que es de inmediato. ¿Cuánto dijo el pollo? Diez minutos. Diez minutos. Aquí estoy leyendo tiempo de diagnóstico de diez a quince minutos. Dice, hay varios tipos de pruebas rápidas. Estoy con una doctora. Desde las de doce dólares, esas son las más chimbas y uno compra y se puede hacer la prueba uno mismo y ese mismo rato te da el resultado pero son muy malas. Pero para el amague, esas pues, Javier. ¿Pero si la gran mayoría de personas se somete a la prueba rápida? Pero lo hace por un tema económico. Lo hace porque seguramente no tiene acceso a la prueba PCR que es que es cara. Te dicen desde sesenta y cinco para arriba hay en promedio cuánto cuesta cien dólares en promedio en el mercado. Debe ser es el valor y es un costo que no está al alcance de todo el mundo. Acá en el fútbol lo que les conviene y lo que le conviene al fútbol en definitiva es proyectar una situación de tranquilidad. Yo me imagino que por ejemplo a Loor la noticia esta de los contagios en Liga Deportiva Universitaria de los positivos le habrá caído muy mal. Muy pero muy mal. O sea que Liga lo haya comunicado como lo hizo habrá sido una pésima noticia para Loor. Pero ¿qué tienen que hacer los integrantes de Liga Deportiva Universitaria los ocho? ¿Ahora qué? ¿Aislarse? Claro. ¿Catorce días? Sí, obvio. ¿Y no habrán contagiado a otros? Por eso está previsto que Liga entiendo que Liga hizo hoy otras pruebas. Pero PCR. Claro, PCR. y más plata. ¿Y qué cuidado tienen las instituciones, los clubes futbolísticos con sus jugadores, con su personal administrativo, trabajadores, el canchero, el lavandero, la cocinera o el cocinero, los asistentes, los trabajadores en general, ¿cómo es la cosa? ¿Hacen un seguimiento en Liga Deportiva Universitaria, en Independiente, Barcelona, en Emeleg, en el Nacional, en el Cuenca, en el Olmeo de Riobamba? ¿Los jugadores cómo deben proceder? ¿Del camello a la casa del la casa al camello sin hablar con nadie, con visores, con mascarillas, en una burbuja? ¿Así es? Por lo menos como recomendación asumo que es así, como recomendación, no puede estar todo el tiempo el club detrás del jugador, ¿no? Hay una responsabilidad, o sea, todos tienen una responsabilidad o tenemos una responsabilidad. En el fútbol, el jugador, el dirigente, tienen una responsabilidad, el club tiene una responsabilidad. La Liga Pro, tiene una responsabilidad, la federación tiene su parte de responsabilidad. Todos la tienen que cumplir, pero el club no puede estar todo el tiempo detrás del jugador. La recomendación, eso es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, no tendrían ni siquiera que decirte que estás en una etapa, en un en un periodo de de tiempo en el que tienes que entrenar y regresar a tu casa y de tu casa al entrenamiento y del partido a la casa ser lo más cuidadoso posible. ¿Por qué razón? Porque siendo un deporte de contagio en donde no se entrena, no se juega con mascarilla ni distancia, si te contagias vas a contagiar a una muy buena cantidad de gente. Eso no te deberían ni siquiera qué decir, pero supongo que les dijeron a los jugadores. y a los jugadores no les pasa nada, no, no he escuchado de algún futbolista muerto, no he escuchado ustedes, estos tipos son fuertotes, no pasa nada, el cuento es con con los abuelos, con los padres, con las personas hipertensas, diabéticas, enfermedades preexistentes, por ahí viene la cosa, Poyito. Hay un un futbolista que falleció, un boliviano, David Franz Román Guzmán, COVID, de 25 años, sí señor, él falleció en mayo, a finales de mayo, falleció él por por esta enfermedad, ¿no? Ese es el tema, oiga, pero es uno de 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 un montón, ¿no? De miles. Sí, de acuerdo, pero claro, ahora el el tema también pasa por por las secuelas que puede dejar esta enfermedad, ¿no? Que eso está por verse. Exacto, no, pero además leía de gente que ha tenido que ser internada y que ha pasado algún tiempo conectado a los respiradores, intubada, pierde una cantidad, un porcentaje muy grande de la masa muscular y que necesita algún tiempo de de rehabilitación para volver a a recuperarse. Entonces, más allá de si se logra superar la enfermedad o no, hay secuelas que pueden ser o que pueden complicar a un deportista, claro, si es que supongo ser así, si es que la enfermedad se ha llegado a complicar, pero es algo que puede pasar, ¿no? ¿Y el fútbol femenino, la segunda categoría, Juanito? Están igual con el protocolo. ¿PCR? Ya empezaron, ya se dio la autorización para que empiecen los entrenamientos, hace quince días, me parece, igual el fútbol femenino, tienen que cumplir con todos los requerimientos, eso es parte de la organización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero ¿cuáles son los requerimientos en el fútbol femenino, en la segunda categoría, en la primera B, pruebas PCR cada qué tiempo? El protocolo exactamente está al inicio y no sé el tiempo, pero antes y después de cada partido obligatoriamente. pero las PCR no las rápidas nomás. Las rápidas las hacen en el transcurso de los días, de los entrenamientos cada cierto tiempo, es lo que al menos a mí me han contado la de personas que están involucradas en los equipos, porque hay un B2, como lo hemos contado, por parte de la Liga Pro, tienen que estar pendientes de todo. Debe estar todo fríamente La Liga Pro sabe con exactitud cómo está el tema interno de cada equipo. Javier, debe estar todo fríamente calculado. Confiemos en que todo esté fríamente calculado, todo va a salir bien, pruebas PCR, controles a cada momento responsabilidad de todos y cada uno de quienes están involucrados, qué fea palabra esa, ¿no? Involucrados. Cuando a mí me dicen y te casaste, no me casé, me involucré, que es diferente. Todos los involucrados, Javier, deben mantener distanciamiento, profilaxis, controles periódicos. Creo que todo está bajo control, Javier. Yo no sé si todo está bajo control. Ahora que te digan que todo está bajo control, es otra cosa. pero el fútbol va a volver, o sea, yo no creo que por eso hoy el aficionado mucho se tenga que preocupar, porque hay gente que está deseosa que el fútbol regrese. El problema del regreso de la misma fecha de regreso del fútbol, yo no creo que vaya a sufrir alteración en este momento. No va a sufrir alteración. El asunto es que va a pasar en el desarrollo del campeonato ya. ¿Qué va a pasar? Algunos se han de contagiar y punto. Pero en el desarrollo del torneo vuelve el fútbol, alguien se contagia y contagia al resto. Que se contagie. Pero no puedes continuar. Yo le iba a preguntar a todos si a uno, digo, porque hemos tenido algún caso conocido, si hemos conversado, pero digo, el que estuvo en cuarentena, que tuvo el COVID-19, pasa la cuarentena, no es que inmediatamente retorna a su actividad normal. O al siguiente día le dan de alta y está listo. No creo que sea así. Y entonces, ¿cómo es? debe volver a hacerse una prueba, ¿no? Después de la cuarentena. Pero claro, y no va a volver con la misma fuerza. Además, claro. Pero lógico, por eso digo, pasa la cuarentena, los quince días, y al siguiente día la prueba, hablando del deporte, del fútbol en particular, vaya a la cancha, tranquilo. Vaya a la cancha, ¿qué tienes que esperar? Tres semanas más. A la cancha. No sé si se ataca así, porque... Bueno, acaso, acaso, que necesitas una quimioterapia, no a la cancha. Pero cuando, cuando vos sales de una gripe, digamos, de una gripe fuerte, que te curas y no es que ya al siguiente día estás listo y vámonos de farra, ¿no? Pues porque todavía tienes una, una secuela. Pero hay personas y los jugadores de fútbol, la gente joven, sana, fuerte, es como un resfriadón, como una gripecita así suave, escuchado. O pasas con ocho, ocho días bañado en sudor, con jaquecas insoportables, vómito y diarrea, alucinaciones, ¿cómo es? Hay testimonios que no hablan de ser una simple gripe. Pero lógico. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si el asunto es grave, ¿por qué diablos jugamos? No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Hay gente que tiene la enfermedad, pero no tiene síntomas. hay gente que tiene la enfermedad y presenta algunas dificultades. Dolor de cabeza, problemas estomacales, que me parece no es tan difícil como las personas que tienen la enfermedad y ya tienen dificultad hasta para respirar y necesitan de atención médica. Son todos casos distintos. No todos los jugadores de fútbol si tienen la enfermedad van a reaccionar de la misma manera. No van a sentir nada. Habrá quienes no sientan nada ni no tengan ningún inconveniente y habrá otros que a lo mejor presentan inconvenientes y necesitan de un mayor tiempo para recuperarse. Es como toda enfermedad. A los pacientes que damos de alta, me escribe un médico, deben guardar quince días de aislamiento y según el daño pulmonar puede durar meses la convalescencia. Pero es que ese es un caso extremo de la enfermedad de Luis Miguel. Cuando ya has necesitado hospitalización, pues. Sí, hospitalización. Sí, pero la mayoría de jóvenes es como un estado gripal, otros son asintomáticos. La mayoría de los jovencitos no pasa nada. La mayoría no tienen los problemas que otras personas de mayor edad tienen. Sí, pero ha habido yo veía el otro día un video de un jugador de Chivas de Guadalajara que resultó positivo y la pasó muy mal. Muy, muy mal. La esposa hizo un video de cómo se iba desarrollando la enfermedad de los días y las noches del jugador y tuvo problemas y él muy joven muy, muy joven. Yo no he escuchado a ningún jugador a ninguno pueda ser porque vivo desinformado que diga no, no, yo la verdad hasta aquí no más conmigo no cuenten prefiero mantener mi vida disolvamos el contrato hasta ahí no más yo quiero vivir no quiero contagiar no quiero correr riesgos todos están dispuestos Pollo Serrano a jugarse el pellejo por el fútbol en el en el fútbol americano hay jugadores que se están bajando de de la temporada que viene el fútbol americano sí, sí, de acuerdo el fútbol hay deportistas el rey de los deportes todos quieren jugar a nadie le he escuchado temblar estar con miedo negarse todos más bien ruegan que esto comience acá con los futbolistas pasa eso pero hay fútbol hay deportistas que se están bajando las competiciones el caso de algunos jugadores de de fútbol americano el tenista australiano Nick Kyrgios envió un comunicado o leyó un comunicado en realidad bajándose de lo que resta de la temporada o de la temporada en realidad del del tenis mencionando que él prefiere cuidarse que le parece un absurdo que regrese y que no va a jugar hay casos de deportistas que que se van a cuidar y prefieren no ponerse en riesgo ¿no? mire nosotros Juanito tomamos una decisión acá en casa vamos a suponer que convocan a Emiliano a entrenar en la reserva a entrenar en la reserva algunos muchachos lo están haciendo este momento y no solo en liga algunos chicos que han sido convocados al complejo de Pumaski otros van a jugar en segunda categoría con este club King a entrenar o a competir de pronto tienes 17 18 años eres un crack ven condiciones te llaman al equipo de primera a entrenar o la reserva o vas al King a nombre de liga vas a jugar a competir con King liga te cede te presta nosotros tomamos una decisión no va a jugar así le llame la selección del Ecuador venga a trabajar con la sub 19 no va hasta diciembre por lo menos ya en diciembre y hoy hablaba eso acá si tiene que morir o si nosotros tenemos que morir moriremos aguantemos hasta diciembre encerrados aquí encerrados encapsulados les recuerdo que yo he salido dos veces en cinco meses me he jugado la vida dos veces en cinco meses una para chupar con ocho amigos y otra para comer con tres amigos he cometido esos errores hasta aquí no ha pasado nada sin novedad todo tranquilo de pronto somos asintomáticos aquí estamos encerrados confinados en una vida miserable no le vamos a permitir a Emiliano así le convoque la selección del Ecuador a entrenar no no va y desde enero ya va con fuerza con todo y si tiene que morir morirá porque el mundo no puede detenerse y si él no muere pues moriremos nosotros pero por lo menos hasta diciembre vamos a aguantarnos ¿qué les parece esta decisión o estas decisiones? pues ya es un tema familiar ¿no? si ustedes así lo han decidido lo habrán pensado mucho habrán analizado distintas situaciones para tomar esa decisión o nos vamos a encapsular toda la vida por eso te digo habrán analizado una serie de situaciones ¿tú qué piensas hacer Javier contigo con tu familia encapsular ¿hasta cuándo? lo que pasa es que yo no dependo solo de mí si me llaman a trabajar tendré que ir a trabajar yo no iré a trabajar por ejemplo ah pero obviamente pero obviamente bajo determinadas condiciones que la empresa te tiene que garantizar yo a mí me dicen que regrese el próximo mes septiembre yo no voy no gracias no voy ¿qué condiciones me ofrecen? ¿qué me pueden ofrecer? no yo hablo de condiciones de seguridad para tu una cabina para mí solo para tu salud asumo que la actividad que nosotros hacemos por ejemplo lo que nosotros hacemos es bastante complicado como para regresar hoy porque seremos cuatro cinco seis siete personas en un espacio reducido no no creo que sea lo más conveniente asumo que no que no volveremos en mucho tiempo eso es lo que yo interpreto de la situación que estamos viviendo y de las circunstancias en las que nosotros tenemos que desarrollar nuestro trabajo pero no dependo solo de mí lo que depende de mí yo evito al máximo salir no salgo yo no salgo prácticamente de la de la casa sino para situaciones específicas lo hago cada siete ocho a veces cada quince días prácticamente no salgo eso es lo que en cuanto depende de mí pero habrá situaciones que a lo mejor obliguen y ahí sí ya no tienes nada que hacer pausa comercial volvemos inicio de espacio publicitario en treinta segundos tomarás una buena decisión disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo el nuevo B3 de Changán la marca china más vendida en el mundo con Zoom Roof Radio Touch con GPS asistente de arranque en pendiente control de tracción y mucho más un full equipo con crédito directo o entrada desde dos mil trescientos noventa y nueve pagando desde enero de dos mil veintiuno es una buena decisión y te tomó menos de treinta segundos tres dos uno Changán calidad sin rivales aplica condiciones fin de espacio publicitario la radio redonda en ecuador una sola voz nos enlaza con el balón sentimos vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda pichincha noventa y seis punto nueve guayas y santa helena noventa y nueve punto tres y santo domingo noventa y cuatro punto uno mira quien habla mire Posito Serrano vamos a tener partidos de la segunda categoría y ahí juegan juveniles muchachos que quieren cumplir sus sueños ser futbolistas profesionales usted que haría como title en capsula de por vida o como haría difícil pregunta porque es complicado ponerse en ese lugar no en el lugar en el que usted se ha puesto por ejemplo pero la mayoría de padres les mandan nomás a los hijos vayan jueguen entrenen pasará la decisión también por por un tema económico no que claro se va juntando absolutamente todo y y todos esos factores van volviendo más complicada al tema la enfermedad a la situación que ha generado la enfermedad en realidad tal vez familias muchas familias no dependen de ese ingreso cuentan con el ingreso de su hijo joven para poder mantener el hogar entonces para ellos tiene que regresar sí o sí el tema es cómo les garantizan a esas personas que su vida no correrá riesgo porque sí es cierto son jóvenes y si es que se contagian hay altas probabilidades de que puedan recuperarse pero por más pequeñas que sean por más bajo que sea el porcentaje hay un porcentaje que de personas jóvenes que no se recuperan que fallecen pollo a usted le escuché hablaba que el virus podría permanecer años décadas la OMS habló de aquello ahora mencionando que probablemente sea una situación que no que no tenga que 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 esta situación la vivamos durante mucho tiempo quiero ver exactamente cuál fue la ahí lo que vamos a hacer porque hemos topado este tema Juanito lo que vamos a hacer acá es ya desde enero del próximo año anda a entrenar y entrena como que nada ha pasado haya o no haya medidas de bioseguridad ya es tu problema y y vivirá aislado es decir él él confinado en un cuarto mamá y papá en otros cuartos en otro lugar en otra zona cuando nos veamos con mascarillas con visores tendremos contacto pero con mascarillas y y visores hasta que Dios nos libere de esto Emiliano ¿qué dice? te pregunto eso por el tema de que la ilusión es jugar es que uno no puede estar toda la vida encerrado es imposible no 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 sino que yo te digo este momento porque la ilusión es jugar este momento no él no no le interesa no perfecto no no pero ya en enero a seguir encerrado es en serio miren lo que lo que dijo la OMS y fue que quizás nunca haya una solución para el coronavirus ¿no? y que todas las esperanzas se basan en en la vacuna en el poder encontrar rápidamente una vacuna de ahí la OMS ha mencionado que probablemente no haya nunca una solución esperamos tener un número de vacunas eficaces que puedan evitar que la gente se contagie pero entre tanto frenar los brotes depende del respeto de las medidas de salud pública eso mismo creo que vamos a tener que hacer porque este año como quiera nos aguantaremos en serio confinados pero es imposible vivir así dos años tres años cinco diez es imposible por lo menos para la mayoría de personas para nosotros Javier Omar para nosotros podríamos trabajar toda la vida como estamos ahora Javier si podríamos trabajar por un tiempo largo de esta forma ventajosamente no deja de ser esto una ventaja qué bueno que nos ha tocado en esta circunstancia esto hay una forma de poder seguir trabajando ahora respecto a lo que decía el pollo serrano más que el pollo lo que informaba de la OMS asumo que lo que te dicen más o menos es que la enfermedad no va a desaparecer que estará ahí estará como como está la gripe y necesitarás una vacuna si quieres protegerte lo entiendo de esa forma yo hay vacunas para hay vacunas ya para la gripe tú te pones la vacuna y normalmente no no tienes dificultades entiendo que es eso lo que dice la Organización Mundial de la Salud si la vacuna no implica no implica que vamos a tener que estar o que van a tener que estar dependiendo todo el tiempo así de esta forma y cuando haya la vacuna o encuentren las medicinas esto va a modificarse será diferente volveremos a la normalidad entiendo que si podremos volver en algún momento la normalidad dependerá de la vacuna y de las medicinas los rusos dicen que les van a entregar medicamentos ya a los países de América Latina entre ellos Ecuador leí ¿para cuándo Javier? eso será diciembre enero mínimo no sé si para diciembre enero a lo mejor antes pero dicen tener un medicamento para para la enfermedad entonces medicamentos por ahí vamos encontrando perdón medicamento más no vacuna no vacuna medicamento leí es el abifavir eso es lo que dicen ¿no? sí señor que es un medicamento me parece japonés pero que en Rusia le le han sabido le dieron el uso para para el tema del coronavirus no dicen cuando podrían entregar este este medicamento ¿no? pero hay algunos países de la lista que recibirían este medicamento este fármaco Argentina Bolivia Ecuador El Salvador Honduras Paraguay y Uruguay 150 mil paquetes del medicamento serían enviados esto es algo tenebroso lo que lo que ha ocurrido pero acá en el en el Ecuador no le hemos tomado con mucho miedo ¿no? la gente está fresca la gente chupa la gente goza aunque este fin de semana con la ley seca y el toque de queda los chupes los bailes las reuniones sociales disminuyeron ostensiblemente Juan Leo los reportes dicen que pero hubo sí que 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 pararon fiestas hubo que parar fiestas hacer reuniones gente sin distanciamiento social igual de farra no se entiende en Guayaquil ya se dijo lo que dijo el Yopo ya está oficializado que se suspenden todas las reuniones primera comunión confirmación todo lo que estaba haciendo cero suspendidas ya pero habrá lugares habrá personas que buscan el momento la posibilidad se reúnen y no pasa nada ahora otra pregunta Javier o o Pollo quienes vamos a ver el campeonato a través de la televisión con tu paquete de televisión por cable está listo o hay que pagar un dinero extra ¿cómo es? está listo incluido hay otra información de hay otra información distinta está todo igual los partidos en Quito igual se los va a televisar claro ¿no? sí por supuesto ¿cómo estaba? todo igual así es oye sobre lo que decías de la manera como la gente ha tomado el la enfermedad acá en Ecuador los datos dan cuenta de que han fallecido en el Ecuador en el Ecuador ya 30 mil personas por encima del promedio 30 mil entonces algo pasó o sea si está pasando lo que está ocurriendo es es grave en estos meses de marzo a julio han fallecido 30 mil personas por sobre el promedio de los últimos años 30 mil bajas 30 mil fallecidos 30 mil muertos 30 mil muertes inusuales sí exacto de las cuales cerca de 20 mil en Guayaquil en Guayaquil son como si no me equivoco en el Guayas más bien en la provincia 16 mil en Guayaquil son 11 mil y algo en Quito son 3 mil 300 personas por encima del promedio si es más o menos si es más o menos si es más o menos 30 mil muertes como vamos Quito podría superarlo el número de infectados a Guayaquil a la provincia de Guayas o a Guayaquil en esta semana desde que comenzó la pandemia dices tú Juanito claro desde que comenzó la pandemia justamente que hacían una proyección como están como se están dando las cosas diariamente las evaluaciones que se hacen dicen que esta semana podría sobrepasar el número de contagiados que tuvo Guayaquil o que tiene Guayaquil bueno Dios Dios salvará al Ecuador Dios salvará al Ecuador tengamos fe tengamos fe y una vez más Poyito Serrano mi prédica esta constante que he tenido a lo largo y a lo ancho de la pandemia sálvese el que pueda eso es lo que corresponde sálvese el que pueda valoras tu vida protégete si no la valoras haz lo que te dé la gana yo pienso en mi Poyito Serrano no en ustedes está bien claro pero el tema es que quien no piensa en su vida en su vida y entonces hace lo que le da la gana en algún momento puede contagiar a alguien que que si se está cuidando y que por alguna circunstancia tuvo que salir y justo encontrarse con con la persona a la que no le importa el cuidarse es así es así de delicada la situación precisamente pero sí creo que nuestra forma de ser el mensaje también del del gobierno ha permitido ha llevado a que nos vayamos relajando poco a poco y que le estemos pasando mal por más que no nos lo digan porque desde el gobierno no no se habla mucho del tema parecería que ya prefieren pasar la página y ya de la enfermedad casi no se habla pero pero es que ya todo está dicho Poyito Serrano para mí sálvate sálvate vos salves el que pueda a mí ya no me importa la gente ¿por qué? yo vivo metidito en mi burbuja en mi cápsula encerrado en mi casa confinado cada vez más fanático de esto ahora sí que ya solamente levanto la mano levanto la mano sigo mi camino solo levanto la mano ya converso con el vídeo arriba cada vez me aíslo más cada vez me aíslo más me retraigo más ya no me importa la gente ya no me importa la gente en lo absoluto es salvar el pellejo Javier Omar es tu vida es tu integridad porque eres tú quien va a sentir dolor eres tú quien va a sufrir quien va a padecer y los tuyos por supuesto entonces el mensaje de la radio redonda es si es que usted aprecia su vida cuídase aíslese del mundo cuídese aíslese del mundo si es que no es así haga lo que le dé la gana y que viva la fiesta y creo que lo que estamos viviendo da cuenta de eso de gente que considera a su familia que se considera y de gente que procede totalmente distinto es imposible ya quedarse en casa y dejar de trabajar obvio no me estoy refiriendo a eso sino a las fiestas a las reuniones que los lugares clandestinos de de distracción etcétera etcétera bueno si la gente va es porque poco o nada considera su vida y la vida de los demás de sus cercanos es clarísimo hay esas dos formas de ver las cosas cada uno decide por el camino que va yo voy a tratar de hablar un poquito más despacio porque le tengo a María en un zoom con un grupo de oración y ahora escuché que se quejaba con Emiliano y le decía no puedo concentrarme porque tu papá grita es insoportable entonces compañeros no sé si el tono de mi voz está bien ahí creo que es suficiente ¿verdad? se lo escucha bien ok eso es lo que yo quiero alcanzar también en mi vida poder conversar no gritar sino conversar con con armonía sin ruido sin exagerar en el tono de mi voz así que voy a hacer un esfuerzo para que todo transcurra con con armonía ¿no? compañeros ¿qué ha pasado cambiando de tema ya con la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el señor Egas ¿a qué hora se reúnen? solo solo quería dar un dato Luis Miguel que me parece importante Yao o el doctor del gol en Twitter nos cuenta leí y él normalmente tiene datos que es que son certeros es decir la información es ajustada a la realidad y nos dice que la MLS en la burbuja allá en en Orlando desarrollar la MLS en esas condiciones tiene un costo de 150 millones de dólares eso es lo que cuesta llevar adelante un torneo contadas las medidas de seguridad es un torneo de más corto no es un torneo muy largo ese van a jugar semifinales el fin de semana termina la MLS ¿cuánto ha costado todo esto? 150 millones de dólares no hay país me parece que pueda solventar económicamente algo así es la la dura y triste realidad solo ese dato quería entregar Juanito ¿a qué hora se reúne la la Federación Ecuatoriana de Fútbol los dirigentes? deben estar en la reunión en este momento vamos a programar para las 15 horas Carlos Galarza solicitó que se la transmita en vivo a través de las plataformas oficiales de la Federación no creo que ni leyeron el documento es una reunión interna el directorio tomando algunas determinaciones ¿qué van a resolver? ¿qué van a decidir? ¿para qué? van a hablar del tema Jordi Croy Antonio Cordón su cuerpo técnico del director deportivo el técnico de la selección los microciclos de la sub-20 pensando en el sudamericano me parece que el dinero también que se entregó por parte de Comebol de FIFA FIFA ofrece un préstamo incluso de 5 millones ¿no? para cada federación si desean sin intereses pero eso no se va a tratar sino que lo traigo a colación nada más pero eso básicamente son algunos puntos otros que otros temas que querían que se trate por parte de los 6 miembros que no están de acuerdo con Francisco Egas no creo que les hicieron mayor caso no sé si alguno está en ese punto creo que no porque había que tratar el tema del Olmedo la intervención del ABNACH nada de eso me parece está para hoy en el tema del día en el claro en el orden del día a ver acá tengo un mensaje que quiero leerles y voy a dar una explicación antes de que me suspendan me mandan desde la radio una captura de un tweet que mandé hoy dice castrados periodísticamente incondicionales de las familias Paz y Egas que harían si les votan de la radio sus carreras habrán terminado a vender mascarillas o empanadas de verde que triste debe ser no tener sintonía vivir reprimidos carecer de importancia te puedo preguntar Javier que entendiste tú entendí que te refieres a un medio de comunicación a un grupo de periodistas que más quieres que te lo repita que están limitados en su en su opinión si eso entendí si porque me ponen por Dios te van a suspender que es esto y he recibido algunas reacciones voy a repetir castrados periodísticamente incondicionales de las familias Paz y Egas que harían si les votan de la radio sus carreras habrán terminado a vender mascarillas o empanadas de verde que triste debe ser no tener sintonía vivir reprimidos carecer de importancia y me escriben de la siguiente manera loquito no te equivoques pésimo el símil te equivocaste esta vez vender mascarillas o empanadas de verde en este tiempo de crisis es de gente que se quedó sin empleo pero busca guerrearle a la vida saludos otro mensaje no desees el mal a nadie el tiempo de Dios es perfecto si uno tiene un buen trabajo sea agradecido y no se mofe de los que no puntos suspensivos y vender mascarilla o empanadas de verde no es denigrante es un trabajo amigo en ningún momento pollo serrano es denigrado a los empanaderos o a los vendedores de mascarillas o usted entendió eso tal vez no es más o menos lo que puso me parece va va en el mismo tono del del mensaje el primero que leyó me parece de las respuestas que le enviaron que dice que en estas circunstancias mucha gente ha vendido o ha salido a vender mascarillas o empanadas o cualquier cosa porque hay que guerrearle a la vida y me parece que eso les tocaría a quienes usted se refiere en el en el mensaje ¿no? guerrearle a la vida porque tal vez por entregarse tanto a ciertas personas los espacios se les van acabando y yo pongo otro mensaje más adelante para explicarle a la opinión pública mamarrachos no se hagan los que no entienden todo oficio dignifica a la persona si eres un crack elaborando empanadas no te gustaría locutar en radio preferirías que crezca el negocio tener un restaurante debe ser triste Juanito ser locutor de radio periodista comunicador y mañana tener que vender chicles y golosinas porque ese no es nuestro oficio dedicarte a cualquier otra cosa por ahí va la cosa que no estoy defendiendo estoy dando una explicación en ningún momento he denigrado a los empanaderos ni a los vendedores de mascarillas no pero si es triste cuando uno tiene un oficio durante años y mañana dedicarse a cantar en el parque de la carolina o trabajar en un banco como cajero porque uno ama el oficio estamos años en esto estudiamos para esto y mañana por la necesidad tener que trabajar vendiendo que se yo celulares tú te sentirías bien Javier Omar probablemente no yo entiendo el sentido del comentario Luis Miguel lamentablemente las redes sociales dan para para todo lo conversamos el viernes y muchas veces tienes que estar explicando lo que lo que quieres decir cuando asumes lo que escribiste está muy claro el mensaje es muy claro pero mucha gente puede interpretar que denigro a los empanaderos no 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 por eso doy otra explicación en la que digo si eres un crack elaborando empanadas no te gustaría locutar en radio preferirías que crezca el negocio tener un restaurante obvio pues tenemos los oficios que nos gustan para los que nos hemos preparado hemos estudiado la experticia los años en esto para mañana dedicarnos a la mecánica o mañana ser vendedores de pólizas de seguro no 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 me gustaría no 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 me gustaría esto es más o menos para que se entienda mejor creo es haberte preparado para hacer por ejemplo piloto de avión y terminar o tener que desenvolverte como periodista deportivo es así sí claro claro es más o menos así zapatero a tus zapatos zapatero a tus zapatos porque no no es que estás poniendo determinada actividad por encima de otra si no es lo que te gusta entonces te preparaste para ser piloto por dar una profesión distinta al periodismo y por alguna razón ya no puedes desenvolverte en esa actividad y tienes que trabajar como periodista deportivo esa es la idea no sino que hay una psicosis por lo que ocurrió con con esteban y la gente claro espera pero la mínima oportunidad para tratar de liquidarte todas las cosas que escribo y hablo las hago pensando pensando y no una vez varias veces rápidamente y en general en general si yo si pienso para hablar al que le toque que le toque que le toque pero a mi no me gustaría te repito vender pólizas de seguro no me gustaría dedicarme a la banca por ejemplo ser un cajero no trabajo de escritorio no porque yo soy de micrófono yo soy de radio yo soy de fútbol yo soy de payasada de música creo que está entendido verdad en ningún momento por si me quieren llevar preso he denigrado a ningún oficio porque eso sería una estupidez aquel o aquella que trabaja en cualquier labor honrada dignifica su espíritu y aporta a la sociedad inicio de espacio publicitario un, dos, tres todas las medicinas un, dos, tres veinte por ciento de descuento un, dos, tres y tú no comas cuentos estos si son descuentos el veinte por ciento un, dos, tres este tres, cuatro y cinco de agosto ven a Salasana aprovecha el veinte por ciento de descuento en todas las medicinas y además treinta por ciento de descuento en marcas seleccionadas no comas cuentos solo en Salasana ahorra de verdad aplica en condiciones en treinta segundos tomarás una buena decisión disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo el nuevo V3 de Changán la marca china más vendida en el mundo con Zoom Roof Radio Touch con GPS asistente de arranque en pendiente control de tracción y mucho más un full equipo con crédito directo o entrada desde dos mil trescientos noventa y nueve pagando desde enero de dos mil veintiuno es una buena decisión y te tomó menos de treinta segundos tres, dos, uno Changán calidad sin rivales aplica condiciones fin de espacio publicitario la radio redonda el ruido de pelota los goles la emoción se callaron un rato pero ahora sonarán con más fuerza el fútbol nuestro de todos los días vuelve y las pasiones y las razones las vamos a tener en la radio redonda espéranos mira quien habla la ex señorita no ha decidido al profesor Carlos Sevilla galgo ayer con Patriz Paló y con Roberto Merchan Jiménez se ha emocionado se escucha que Carlos Sevilla podría ser el director deportivo de la federación ecuatoriana de fútbol está capacitado por supuesto que está capacitado el señor Octavio Zambrano también está capacitado él tiene un título de entrenador UEFA United European Football Association Sevilla ha trabajado ha estudiado ha hecho pasantías en Europa es un técnico con 30 años de experiencia dirigió a la selección ecuatoriana ha sido campeón participó en Copa Libertadores de América Sevilla habla de plataformas de metodologías que se pueden aplicar perfectamente debe tener asesores conocimiento o solo el señor Cordón sabrá ejecutar ese ejercicio les pregunto a mis compañeros o es muy difícil es misterioso Pueblo Serrano planificar ejecutar un plan futbolístico para las selecciones nacionales ¿cómo le ve usted? yo creo que es difícil debe ser pero claro con tanto tiempo en el mundo futbol con esa experiencia seguro el trabajo se vuelve más más sencillo ¿no? tal vez esa experiencia el haber estado involucrado tantos años en el futbol lo pueda facultar a Carlos Sevilla para para convertirse en director deportivo finalmente finalmente los directores deportivos en el mundo son gente que han estado relacionados constantemente con el con el fútbol precisamente con la actividad tal vez aquello si le dé las no sé si es decir garantías nada nada puede garantizar un buen trabajo ¿no? pero tal vez si le dé ciertos fundamentos ciertas bases para para hacer ese trabajo o por lo menos para postularse para el mismo ¿no? porque teóricos en el Ecuador hay un montón entrenadores que han estudiado en Europa titulados tenemos varios varios así que yo no le veo o será que el fútbol es una ciencia para pocas personas tal vez Javier nos quedamos dormidos en el tiempo y solo los europeos puedan ejercer una gerencia futbolística en la federación o ser directores de una federación nacional yo creo que ese es el problema hoy que dependiendo de la nacionalidad del apellido en el caso de de Jordi Croix ya está determinado si tienes o no capacidad porque te hablan del modelo europeo porque el profesional es europeo es bastante básico en ese sentido a veces el análisis es como cuando decían y lo vuelvo a repetir no más técnicos colombianos como si todos los colombianos pensaran de la misma manera sobre fútbol yo creo que la capacidad es la que debe primar el conocimiento has mencionado a carlos sevilla octavio zambrano y creo que son personas profesionales con su capacidad con su experiencia con su recorrido como para cumplir un un trabajo a nivel de la federación ecuatoriana de fútbol yo creo que sí por supuesto pero en el medio si pones estos nombres sevilla zambrano con nombres extranjeros del mismo recorrido de la misma experiencia seguramente el medio se va a decidir por los extranjeros aquí es complicado en ese sentido es muy difícil para el profesional ecuatoriano en el fútbol es es más duro que en otras actividades eso lo hemos comprobado en múltiples ocasiones que se debe contratar primero si es que se va a contratar dijeron que sí el director deportivo o el técnico el director deportivo para consultarle al director deportivo para que asesore para que dé su voto para que pero debe ser urge hacerlo sí claro entonces mal se podría hablar de varios técnicos si va a haber si va a haber un director deportivo que sea quien sugiera que les dé luces que les diga estos pueden ser los candidatos de acuerdo a lo que piensan los dirigentes o el titular de la federación ecuatoriana de fútbol debería ser así luego hablar que desde brasil luis felipe escolari que ya hablaron con el de acá que paul vélez está listo que miguel ángel ramírez por eso es la inquietud si hay si habrá el director deportivo ahí lo deben contratar primero eso sería lo ideal de acuerdo a cómo se dio lo de antonio cordón y lo de jordi croix sería así para mí el entrenador de la selección ecuatoriana debería ser el director deportivo en serio pero como yo soy un tipo del pasado desactualizado informal payaso como no sé de fútbol entonces yo les doy la razón a ustedes y ok traigan un director deportivo que un director deportivo debe ser en la medida de lo posible un ex entrenador de prestigio una persona con estatura futbolística un individuo con una preparación con una cultura general elevada no un individuo que tenga experiencia recorrido trayectoria personalidad autoridad porque no carlos sevilla porque no octavio zambrano porque vayan a creer claro como te agarraste a chupar con el carlos sevilla hace cinco meses por eso es que le quieres meter no sevilla no ya octavio zambrano con él no he chupado que dice usted pues yo creo que octavio zambrano es es un hombre que lamentablemente no se lo ha tomado en serio acá en el país como ha pasado con casi todos los técnicos del acá en el fútbol ecuatoriano pero octavio zambrano tuvo una muy buena carrera en la en la mls es un técnico reconocido fue a dirigir en colombia incluso título en europa el título profesional lo consiguió en europa o tiene la licencia tiene la licencia tenía un discurso interesante y tenía una forma diferente además a ver o de ver el fútbol hablaba incluso del desarrollo no solo del deportista sino desarrollo integral me parecía un buen discurso el de el de octavio zambrano pero acá no se lo ha tomado en cuenta casi nunca el nacional dirigió en el nacional se fue y nadie más volvió a hablar de octavio zambrano acá en delfín lo tuvieron la parte de una temporada confirmado para el dos mil diecisiete y antes de que culmine el año decir ni planificando la pretemporada le dijeron muchas gracias y vino guillermo sanguinete con octavio zambrano que a veces se quejaba algunas cosas dijo otras que le costaron me parece que alguna sanción por aquello con el nacional dirigiendo que él juega con auténticos elementos jóvenes algo así dijo que los otros no hacen lo propio que no respetan bueno algo le costó ahora octavio zambrano cuando le han preguntado porque le han hecho notas en estos días él dice y quien no quisiera dirigir la selección de su país él quiere ser el técnico de ecuador si le dan la posibilidad como técnico cierto a carlos sevilla se dice que alguien le llamó le preguntó le gustaría o te gustaría ser el director deportivo y él contestado que sí ese es el acercamiento que hubo es una distinción pero estamos hablando del director deportivo no del técnico claro por eso digo hay una diferencia con octavio zambrano que es otro técnico ecuatoriano o sea a él le preguntaron director deportivo si no habría problema no sé cómo contestó si encantado no sé pero dijo perfecto sí estoy listo preparado me gustaría que hablamos que hay que con quien hay que conversar no sé cuál sería la pero es lo que se dijo que ese es el acercamiento no es que le llamaron usted va a ser el director deportivo a ver venga preséntenos el proyecto o este es el proyecto de Antonio Cordón que le parece está bien está mal hay que va a sugerir algo nada una preguntita nada más el señor el señor el señor el señor el señor el señor Juan Leo en este programa en la mañana John Lion acaba de recordar algo pero importantísimo importantísimo lo que dijo el señor zambrano cuando técnico del nacional este país este fútbol nuestro no perdona algunas cosas quien dice lo que dijo zambrano es visto a nivel del fútbol como alguien no muy conveniente si tú dices algunas cosas de esas cosas que normalmente nos gustan ser escuchadas te estás metiendo en problemas y te estás cerrando puertas y eso tengo la impresión a zambrano le limitó la posibilidad de seguir en el fútbol ecuatoriano zambrano tiene una trayectoria que no la tiene otro técnico del fútbol ecuatoriano nadie tiene la trayectoria de zambrano nadie nadie tiene que nivel de consideración él ha alcanzado en ecuador a ver ni se habla de él ni se habla de él ni se lo menciona ni se lo menciona lo que dijo zambrano fue durísimo yo sí me acuerdo del partido además en el que lo dijo cuando leo seguramente también se acuerda hay cosas el nacional así hay cosas que acá no te perdona ahora yo creo y eso que dijo octavio zambrano fue muy claro y le ocasionó un problema fue sancionado zambrano así fue compañeros les estoy mandando unos unos sanduchitos que me vendieron hoy no es que me vendieron hice un canje unos sanduchitos por un libro pero exquisitos con unas salsas fantásticas embutido entonces les estoy mandando publicidad interna publicidad interna si ustedes quieren hacer sus pedidos yo pensé que estaba mandando a cada uno claro pensé lo mismo físicamente ya estaba ya te iba a mandar la ubicación exacta si se dignan en ver en radio redonda ejecutiva se van a dar cuenta de qué tipo de sándwiches hablo ahí están las los datos el nombre de la dirección social excelente los teléfonos unos sándwiches exquisitos estoy haciendo canjes libros con comida libros con desinfectantes libros con prendas de vestir libros con botellas de vino hoy todo vale mis queridos compañeros siguiendo con esto de los entrenadores Zambrano yo sí les puedo decir siga siga Luis Miguel yo sí les puedo decir que hay un prejuicio con el entrenador ecuatoriano el ecuatoriano en general la nacionalidad ecuatoriana y el profesional del fútbol en particular el entrenador son mal vistos no tienen prestigio los entrenadores ecuatorianos no tienen credibilidad se los ve en inferioridad ante el profesional extranjero del fútbol el director técnico el entrenador el entrenador ecuatoriano es bruto ignorante sin personalidad yo hablo con crudeza precisamente para que la gente pare los oídos o pare las orejas más bien pare las orejas por eso hablo con esa crudeza con esa con esa dureza con esa altisonancia suena grosero chavacano vulgar hiriente pero estoy convencido que el profesional ecuatoriano del fútbol el director técnico nacional es la última rueda del coche por bruto por ignorante una cosa es ser bruto otra es ser otra cosa es ser ignorante el técnico ecuatoriano tiene estas dos características bruto ignorante además carece de personalidad yo no creo seriamente que sea candidato a dirigir la selección el profesor vélez el profesor vélez por lo que ha hecho con los equipos ecuatorianos que ha dirigido debería tener todas las opciones para ser el titular de la selección nacional ni siendo campeón del ecuador ni siendo campeón del ecuador un técnico ecuatoriano tendría el favor del pueblo y de los dirigentes que es lo más importante es que el técnico ecuatoriano es visto precisamente de esa forma como lo describes por eso decía en el país la capacidad está determinada por la nacionalidad y el apellido muchas veces lo acabamos de comprobar ese es el gran problema del ecuatoriano más en el fútbol pero también en otras actividades el ecuatoriano no ve capaz al ecuatoriano entonces en el fútbol se le echó muy difícil sobresalir por eso es meritorio lo de lo de Vélez tiene un mérito él ha tenido que trabajar y mucho y cuando hablas de Vélez como un candidato para la la selección ecuatoriana la gente le encuentra un montón de peros y contra eso también tienes que luchar porque seguramente el dirigente que quiere con la contratación de un técnico proyectar no sólo proyectar a la federación sino también proyectarse él que es lo que hizo Francisco Egas cuando presentó a Cordón y Cruyff el dirigente quiere proyectarse y tal vez ve que no se proyectará con un técnico ecuatoriano ¿cómo te proyectas? cuando presentas un técnico a nivel internacional pues a un tipo con un apellido importante esos son los complejos con los que vivimos los ecuatorianos va a ser bastante difícil para un ecuatoriano de la federación en este momento que es un momento que uno piensa o que mucha gente piensa podría ser favorable para un profesional ecuatoriano ni siquiera en este momento será factible yo lo veo difícil lo que me ponen acá hola Luis Carlos Sevilla en la selección es como que le dieras el país a Osvaldo Hurtado retrocedemos 30 años Perú le tenía a Juan Carlos Oblitas un entrenador veterano entrenador viejo también desactualizado ya no está de moda viejo está Oblitas Argentina lo tuvo a Carlos Vilardo técnico viejo también campeón con Argentina el 86 aburrochaga te das cuenta Javier Juan Leo Pozo Serrano cualquier pero es bueno es que es muy viejo es como retroceder 30 años la gente quiere algo novedoso algo en inglés algo en francés un tipo bueno en España con qué edad dirigió Vicente del Bosque y fue campeón del mundo pero estamos hablando para director deportivo no para entrenador no para director deportivo pero ya esta persona que no la conozco sería como retroceder quieren descubridores del agua tibia descubridores del agua tibia ese es el ecuatoriano si un ecuatoriano pone por ejemplo diga usted peluquería el pollito ya no les gusta pero si está barbershop el pollito ya cambia la cosa barber shop de chicken ya cambia bien pero si o no don Jopo es verdad es cierto aquello y no sé si sea solo cuestión de nuestra sociedad porque además cuando hablamos de esto de siempre tratar de poner nombres en inglés para darle una mayor distinción en otro idioma he leído discusiones en algunos en algunos países de latinoamérica a veces incluso pero si si creo que sucede aquello no es es una forma de demostrar nuestros a veces nuestros complejos no el no sentirnos del todo contentos con lo que con lo que tenemos acá y ojo no es cuestión de decir como nacimos acá nos tiene que gustar nos tiene que gustar todo lo que lo que es de aquí no se trata de aquello tampoco pero también de de darle espacio así como se le da espacio a cosas a culturas que vienen del extranjero que está bien que cualquiera tiene derecho a hacerlo pero también aceptar un poco lo que pasa acá pero si me parece hay mucho complejo en ese sentido en nuestra sociedad tengo un un mensaje del profesor Polo que me pone me parece que está equivocado Luis Valdeón así no se cataloga a los técnicos Polo a ver yo digo las cosas para que sean muy evidentes para que la gente reaccione para que la gente reflexione para la que para que la gente se emplume por último para que reaccionen se despierten hablando con elegancia compañeros no es cierto que el entrenador ecuatoriano no tiene ninguna credibilidad o estoy equivocado lo demuestra y lo confirma el número de técnicos ecuatorianos que dirigen en la en la primera no desde hallo hace rato a mí a mí me parece que que por ahí el profesor Polo Carrera no lo tal vez no escuchó desde el inicio lo que quiso hacer Luis Miguel fue graficar lo que el medio o como el medio ve al técnico ecuatoriano no es una opinión de Luis Miguel ni nuestra en relación al técnico ecuatoriano sino como el medio lo ve y la dificultad que el técnico tiene lamentablemente para desenvolverse y para conseguir reconocimiento a eso nos referíamos a los complejos que tenemos los ecuatorianos respecto a los ecuatorianos lo hemos discutido acá sobre Paul Vélez estamos discutiendo lo de Octavio Octavio Zambrano Carlos Sevilla por ejemplo y como el medio reacciona cuando se habla de un profesional del fútbol ecuatoriano a eso iba el el comentario esa es la la intención vale la pena aclarar por si lo tomaron por el otro lado mensaje dicen que Luis Felipe Escolari sería ya el técnico de la tri lo quito confirmen ahí ese tema desde Brasil algún algún medio habla del tema desde la mañana de de hoy ahora tomando las palabras de Javier Omar y que lo hemos hablado en varias ocasiones cómo piensa cómo se maneja cómo lo hemos visto que actúa el actual presidente de la fe Francisco Egas no es descabellado no acá presentamos a Luis Felipe Escolari campeón mundial con Brasil consiguió el penta ah ahí se agranda más pues no entra necesita un teatro enorme para hacer esa presentación exacto la casa de la selección queda pequeña si Juan Leo es un gran nombre claro que es un gran nombre ese es un gran nombre cómo se discute un nombre de ese tipo no pues no se discute pero no tienes cómo cómo lo discutes ese es un gran nombre estuvo bueno no sé si cerca pero la dirigencia de Colo Colo lo fue a ver a Brasil conversaron con él y finalmente no se dio cuando se fue Sala Sala que hoy hoy está en el chileno está en Alianza Lima lo fueron a ver algún reparo iba a poner al nombre el señor Serrano creo no no reparo al nombre muy difícil hacerlo pero el tema económico la federación entonces demuestra que nada en billetes si le contratamos a Escolari le haríamos un favor nosotros le haríamos un favor técnico veterano después del 7-1 que le mandó Alemania nosotros esa fue la última selección pero luego dirigió Palmeiras pero ha estado claro ha estado dirigiendo en el en el fútbol brasileño no es que no no ha tenido espacio sí pero lo resucitaríamos a nivel de selecciones nacionales le haríamos un favor en serio porque es veterano sí pero bueno el nombre es difícil discutirlo ahora el tema económico hace año y medio la federación estaba quebrada no tenía un centavo para nada en palabras del mismo Francisco Egas y Escolari y lo que dice el pollo es verdad o sea es cierto la parte económica pero yo si digo en qué quedamos entonces si es joven muy joven si es viejo viejo muy viejo en serio a mí ese nombre me parece incuestionable Escolari es un tipo que tiene una trayectoria pero tremenda yo no creo que el fútbol ecuatoriano lo pueda contratar pero ¿cómo es el asunto? ¿de dónde van a sacar la plata? Javier lo anunciaran como técnico de la selección tú me dices Escolari técnico de la selección ¿qué discutes a eso? ¿su edad? cuando estamos hablando que del bosque dirigió con más de 60 años la selección española campeona del mundo no hay nada que discutir en una situación dirigir una selección del Ecuador es bacano dirigir una selección nacional una eliminatoria te da prestigio es es importante por más escolar y que seas volver a una selección nacional siempre y cuando haya buena plata ¿no? muy buena plata es es una distinción aunque nosotros nos veamos pigmeos enanos la última rueda del coche lo peor es una selección nacional es prestigio por favor de acuerdo pero el tipo también tiene prestigio lo tiene pues el tipo dirigió en Inglaterra dirigió Portugal dirigió la selección brasileña dirigió la Copa Libertadores ganó la Copa Libertadores no tengo el registro de cuántos clubes importantes en Brasil dirigió yo la verdad no no encontraría por más que quisiera una forma de cuestionar un nombre de ese tipo no no nadie nadie cuestionamos porque es una personalidad inmensa del fútbol mundial por el dinero ese es otro ese sí es otro tema ¿no? tienen la plata o no de qué estamos hablando pero si a Cruyff le pagan más de 4 millones pues de año a este van a tener que pagarle 10 pero al año ¿cuánto cobra? ¿cuánto cobraba Cruyff? 2 no al año era 4 millones Juan con el cuerpo técnico 4 y pico y entonces pueden traerlo a a Escolari no Escolari no viene por 4 Juan al año el cuerpo técnico de la selección era cerca de 6 pero incluido el el sabio Cordón claro incluido Cordón pero sin Cordón le ponemos de Escolari ¿cuánto nos cobrará? 8 8 8 al año porque ya está de salida después del 7-1 nos cobrará 8 pero el dirigido Palmeiras yo creo que con los 5 puede ser que venga pero ¿qué es más? ¿Palmeiras o la selección del Ecuador? no la selección pero te digo lo que pasa que él estará pensando que es una posibilidad de que su nombre siga sonando o vuelva al sitial que tuvo dirigir una selección peruana es importante una selección paraguaya una selección chilena una selección colombiana que están sobre nosotros ¿no? la colombiana la chilena la paraguaya están sobre nosotros pero no nos no nos sintamos tan enanos tampoco dirigir una selección del Ecuador es es una distinción sí Luis Miguel pero dijeron que Cordón y Cruyff eran un lujo para el fútbol ecuatoriano mamarrachos o sea anuncias no anuncias no están anunciando nada es una especulación esta hablamos de escolar y pareciera que no es nadie en el mundo del fútbol o sea es Colari en el mundo del fútbol es mucho pero mucho más que Cruyff y Cordón juntos diez veces más diez veces más pero lógico o sea un nombre de ese de ese nivel luego analizamos el tema futbolístico si quieren digo si así fuera no pero el tipo tiene una trayectoria enorme yo no creo que el fútbol ecuatoriano esté en la capacidad de contratar a un técnico de de ese nivel de esa trayectoria no creo me parece una situación sin fundamento sin solo que se regale el señor de escolar solo que se regale que quisiera venir a cobrar algo simbólico para lo que él está acostumbrado a ganar es Escolari pero si el mamarracho este de Cruyff le pagaron más de cuatro millones hablo de o sea el cuerpo ¿cuánto dijiste Luis Miguel? ocho mínimo ocho ocho al año si al si a Cruyff le pagas cuatro y al cuerpo técnico cuatro y pico a este es el doble y a ocho porque me envía un mensaje y dice tiene razón y lo quito cobra más pero claro no sé si más de ocho debe ser más él estuvo en China él estuvo en China solo que quiera el Chelsea de Inglaterra dirigir por por amor por amor al fútbol por amor al Ecuador tal vez pero sabes cuál es él con todo lo que ha dirigido pero él dice yo dirigí a Brasil y fui campeón del mundo porque fue campeón del mundo con él el dos mil dos y semifinalista el dos mil catorce cuarto el dos mil catorce para no hablar del Chelsea del fútbol chino de Palmeiras de Gremio de la selección de Portugal de la selección de Portugal yo quiero aclarar no porque ya tengo mensajes que le estaríamos haciendo un favor para que vuelva la palestra a una selección nacional a eso me refiero este señor ya ya digamos fue campeón mundial alcanzó lo máximo de lo máximo este señor es mega famoso es millonario es todo es todo pero si vuelve a dirigir en eliminatorias le estaríamos haciendo entre comillas no un favor quizá la la expresión no se ajusta a la realidad pero volver a la palestra estar en circulación y siempre les tengo que repetir esto no somos microscópicos una camiseta de selección nacional se respeta una camiseta de la selección del Ecuador se respeta tres mundiales tenemos tres mundialitos sea lo que sea ya con tres mundialitos ya algo algo se se ha avanzado pero este es un un entrenador de otra categoría yo sé que van a hablar de la edad etcétera etcétera Javier un perfil altísimo se fue Javier me parece ahora el tema cuando no sería hacerle un favor a un técnico perdón que llegue a dirigir la selección dígame repítame cuando no sería hacerle un favor a un técnico que llegue a dirigir la selección por ejemplo porque se le estaba haciendo un favor a a a a a escolar y se le estaría haciendo un favor a quien no se le haría un favor es al técnico de Liverpool al señor Guardiola Jürgen Klopp a Jürgen Klopp no se le haría un favor a Guardiola tampoco se le haría un favor al técnico del Real Madrid quien es si van tampoco se le haría un favor o sea técnicos vigentes estuvo Luis Felipe Escolari estuvo en los planes de Colombia tras la salida de Peckerman antes de anunciar a Queiroz sonó tan bien ¿no es cierto? me envían un datito que a la Federación Colombiana en ese entonces le pidió siete millones de dólares al año yo creo que estamos hablando de algo irrealizable para el fútbol ecuatoriano en verdad en Brasil yo también leí esa información que en Brasil han dicho que Escolari es una opción para el fútbol ecuatoriano no tiene mucha lógica me dice Yao que en Uzbekistán Escolari llegó a cobrar 13 millones de euros al año ¿no ves? pero como como el man es buena gente nos va a cobrar rocho nomás ahora me dicen el caspicara de la comunicación ya confirmó en su cuenta la contratación del técnico brasileño el caspicara de la comunicación deportiva si le ubica juiz ve más pistas tú Juanito el caspicara por eso digo juiz algún comodín había el cantuña de la comunicación deportiva sí pero el caspicara ya les voy a dar algunas pistas esto de poner apodos es saludable es más bien venenoso ¿cómo le ve usted? dependiendo primero obviamente cuál sea el apodo y y con qué bases se eligió el apodo por ejemplo me parecería bastante cruel un apodo que nazca de acuerdo a los defectos físicos de una persona o incluso mentales eso me parece un poco cruel pero hay apodos muy bien puestos ¿qué le parece Venezuela dirigirla a Vinotinto que es una selección que nunca ha estado en un mundial nunca pero qué le parece el reto dirigir Venezuela un honor si es que un honor si Venezuela elige a Scolari Venezuela le haría un favor a Scolari sabe que yo sí pido respeto a las federaciones nacionales es la Vinotinto qué pasaría si Scolari clasifica a Venezuela al mundial qué ganaría Scolari qué ganaría Scolari cuánto ganaría Scolari no cree que todos los pozos petroleros serían para Scolari pero si Scolari dirige pero si Scolari dirige a Venezuela y Ecuador no estaría ir respetando a nadie pero Scolari en Venezuela tendría mucho que ganar Javier yo creo que tendría mucho que perder también pero aquí por ejemplo perder qué después del 7-1 ya no tienes nada que perder hermano pero bueno pero aquí habría 6 millones para pagarle a Scolari o los 8 millones habrá pidiendo un préstamo en el banco pichincha 10 le puedes pagar ahí lógico perfecto nos vamos entonces si puede venir si puede venir nos vamos Javier Omar pollito chau 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 ecuatorianas chau chau para adelante como un elefante para atrás ni para tomar impulso y recuerden el peor fue el Vietnam listo Medellín cabina 4 aquí puse y no aparece listo Medellín cabina 4 no se olviden de mi libro 0998373456 0998373456 tercera vez anote 0998373456 Ernesto Guerra sin mentiras la historia del fútbol ecuatoriano escríbeme llámame hasta la vista baby